Bueno, hemos regresado. Le voy a dar la palabra a Elspeth para que haga una presentación de la sesión que comienza ahora. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por su presencia en esta última sesión de la reunión anual de la Alianza de 2022. Es un requisito de nuestros miembros que dediquemos un espacio así para ustedes como los miembros a que puedan también tener relación con algunos de nuestros socios humanitarios y donantes. O sea que estamos muy felices de tener aquí a uno de nuestros aliados y aquí así como algunos donantes clave que realmente abogan por el sector de la protección de la infancia. El formato será el siguiente. Comenzaremos con un panel de preguntas y respuestas donde Camila entrevistará a nuestros estimados invitados sobre sus visiones, sobre las oportunidades y las dificultades a las que nos enfrentamos como sector. Y luego daremos una pequeña presentación sobre su agencia y luego tendremos unas sesiones de reuniones más pequeñas donde se podrán tener una discusión un poco más abierta. Estoy feliz de presentarles a Beth Drevlo, Humanitarian-Proterian Advisor de la Agencia de Asistencia Humanitaria USAID. Ella es la asesora sobre la protección humanitaria. También contamos con Elsa Lauren, que viene de ECO y que es experta temática en protección y género. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. También tenemos a María Vargas y Mojoki y lamento si no he pronunciado su apellido correctamente. También es una experta temática en protección y género de ECO, lo cual es fantástico. Y también tenemos la suerte de contar con la participación de Lara Sossman, que también trabaja con Beth y que también nos dará apoyo en las reuniones más pequeñas. Muchas gracias a todos por su presencia y con esa le cedo la palabra a Camila para que lidere el panel de preguntas y respuestas. Estupendo, muchas gracias a todas nuestras participantes por estar aquí con nosotros hoy en día. Quisiera darles a todas un minuto para que nos digan un poco más sobre su organización y sus áreas de interés en el sector de la humanitaria y de la protección de las niñas. Entonces, Beth, sí, obviamente trabajó para una parte del gobierno americano, que es USAID, en el área de protección. Nos organizamos según los distintos subsectores y yo diría que nos alineamos con la estrategia de la alianza, con las prioridades de las alianzas en términos de la protección de las niñas. Y también hacemos esfuerzos también por la integración, sobre todo cuando nos centramos en el desarrollo temprano de la niñez y en la educación. Y en las distintas regiones donde tenemos actividades, pues apoyamos todos los distintos aspectos de la protección infantil fantástico. Y nos encanta también escuchar no solo eso, sino también sobre el énfasis en la integración. Le doy la palabra a Elsa. Creo que Elsa y María responderán ambas. Hola, yo hemos estado trabajando juntas, María y yo, pero no queremos abrumarlas. Entonces, comenzaré con la presentación de ECO, como ustedes saben, bueno, algunos de los temas que se han contemplado en este seminario. Entonces, como ustedes saben, ECO es una rama de la comisión que tiene un presupuesto para dar respuesta a crisis humanitarias. Y lo que contempla modalidades financieras para establecer alianzas más rápidas para lidiar con consecuencias inmediatas de crisis. Tenemos un ciclo corto de acción, como muchos de ustedes saben, que es relevante para algunas acciones específicas que requieren de un apoyo inmediato, pero no es necesariamente adecuado para lidiar con algunos impactos a largo plazo. Y es algo que ha salido a la luz a lo largo de este seminario. Entonces, hay una necesidad, obviamente, aportar donantes a largo plazo. Eso es algo que intentamos hacer internamente, lo hacemos a nivel europeo, pero también tratamos de buscar otros donantes como Elizabeth u otros donantes de desarrollo y otros actores de desarrollo como el Banco Mundial, que también participó a lo largo de estas sesiones. Y en cuanto a la prioridad de la estrategia, está alineada con nuestra política y estrategia porque queremos también propiciar un enfoque multisectoral para la prevención, para la programación integrada. Y también queremos propiciar recursos financieros justamente para dar respuesta a los más vulnerables dentro de nuestras limitaciones, que también ha salido a la luz durante estas sesiones. Sí, eso es verdad. Muchas gracias por darnos este tiempo. Yo creo que una de las cosas sobre la que hemos echado luces es sobre la localización y la dificultad que tienen algunos sectores locales, actores locales de tener acceso a cierta financiación. Entonces, tal vez esta será una buena ocasión para que ellos comprendan los motivos. Pues en su participación durante las reuniones anuales de los últimos años, ¿cuáles creen que son las mayores dificultades y oportunidades para darles cobertura a los niños afectados por las crisis en los últimos años? Es una pregunta muy amplia. No sé si Beth, ¿quieres comenzar tú? Yo creo que no voy a centrarme en una. Yo creo que algo con lo que me quedé de una de las presentaciones, alguien que dijo que nuestro trabajo pasa por dar visibilidad a los niños. Y yo creo que es una manera tan bonita de capturar o resumir lo que tenemos que hacer como comunidad. Y lo que diré sobre eso es que cuando queremos aportar conciencia sobre este tema, tenemos los recursos que necesitamos, la política que necesitamos, pero necesitamos dirigirnos al público adecuado. Yo creo que, digamos, el trabajo de divulgación es muy importante y mucho se hace a nivel global. Y yo creo que mucho de ese trabajo de divulgación no fue llevado a cabo por los expertos en protección de la niñez, que no fueron los que llevaron a cabo las políticas. Entonces, por ejemplo, de respuesta a la COVID-19, somos una comunidad muy sólida y creo que tendremos más fuerza cuanto más unidos estamos y cuanto más unificado sea nuestro mensaje. mensaje, de manera tal de poder tener un impacto. También creo que parte de esta generación de conciencia tiene que ver con nuestro proceso de rendación de cuentas. que se asegure de estar haciendo un trabajo efectivo. La otra pieza del rompecabezas es el de la integración. Tenemos que trabajar sobre la integración. Ha sido fantástico. escuchar a tantas personas que han mencionado el tema de la integración, la interseccionalidad y los programas holísticos. Yo creo que he escuchado mucho más estos términos que hoy o estos días, a lo largo de estos días, que en los últimos años. Y me parece que estamos viendo una y otra vez que podemos tener un impacto mucho mayor cuando trabajamos juntos y cuando podemos tener contacto con los niños en espacios Donde tenemos acceso a un público más amplio, la integración es algo que queremos enfatizar nosotros claramente nos centramos en el desarrollo temprano y en la educación temprana de los niños. Y en este espacio tenemos que preguntarnos si estamos dando respuesta a las necesidades de los niños de cero a cinco años en los programas que concebimos desde el área de la protección de la IES. Esta es nuestra prioridad y estoy muy contenta y feliz de escuchar sus aportaciones. Y sobre todo que la comunidad se ha dado cuenta de que tenemos que trabajar todos los sectores juntos. Voy a detenerme ahí. Muy bien. Hay que tener una promoción con propósito. Y que tenemos que ser estratégicos para ver con quién sabemos y tenemos que asegurarnos de hablar con una voz única. Y tenemos que llevar a cabo un trabajo integrado. Yo creo que va a ser muy interesante ver cómo podemos aprovechar de esta aportación. Entonces le voy a dar la palabra a ECO. María Belso, si quiere dar respuesta a esta pregunta sobre las mayores dificultades y oportunidades para dar respuesta más efectiva a los niños. Yo creo que para nosotros, una de las cosas principales que hemos estado hablando también de hablar bastante un poco, y esto viene, digamos, desde varios años de asistir a estas reuniones anuales, no solo este año. Hemos estado hablando muchas veces después de asistir a muchas de estas cumbres que nos centramos en la coordinación de la protección infantil y tenemos que reconocer que hay una riqueza de materiales y de herramientas por parte de la alianza. Y ayer y hoy, el trabajo que hacen los grupos operativos y los grupos de trabajos dan muestra de eso. Tenemos a expertos en la comunidad de prácticas que están trabajando también en todas estas cuestiones. Y parece que funcionan muy bien en los distintos niveles, en los niveles generales, pero también en los niveles específicos. Creemos que a pesar de todo ello, diría que hay un reto persistente dentro de la coordinación de la protección infantil para promocionar y promover la centralidad de la infancia en todos los sectores. Entonces, antes se hablaba de la integración, pero también la transversalización de la protección infantil en todos los sectores. Y creo que lo que nos gustaría plantear como desafío, pero también como oportunidad, es cómo trasladamos esto al trabajo humanitario. Aquí es justamente donde tenemos que entender aún mejor cómo nosotros, como donantes y cómo otras entidades pueden ayudar a capitalizar el trabajo que realiza la alianza y también el área de responsabilidad sobre protección infantil, potencialmente en el ámbito estratégico, a escala internacional, pero también en el resto de niveles. Las herramientas están allí, se está trabajando mucho, pero el desafío que subyace creo para nosotros, y lo repetiré también una y otra vez, es ver cómo podemos cambiar esta coordinación entre las dos grandes estructuras de protección infantil y para poder ser más estratégicos y así poder avanzar en estas cuestiones, sobre todo porque ya se ha avanzado mucho, ya has trabajado mucho. Esta es la primera parte, el primer desafío. Elsa, no sé si quieres completar esta información, sí. Sobre el segundo punto, estamos intentando descubrir, porque sí, hay muchos desafíos, pero también muchas oportunidades. Y Elizabeth y María también han mencionado algunos, pero uno que surgió durante este seminario es el referido a que esta planificación a largo plazo y la financiación a largo plazo puede impactar la continuidad de la atención, lo que hacemos en las fases de emergencia, tenemos que mantenerlo y tenemos que ser conscientes. Como mencioné al principio, nuestro ciclo de financiación a largo plazo, es de corto plazo, es pequeño, y nosotros tratamos con crisis que cada vez más se prolongan y por tanto resulta complicado. Creo que tenemos que tener esa visión a largo plazo, pero de nuevo, tenemos que tener a los actores adecuados sobre la mesa. Y lo interesante de estos seminarios es que tuvimos al Banco Mundial, tenemos oficinas de la SRG, ver a la SRG en la reunión de la alianza me pareció fantástico, porque muestra cuánto nos necesitamos los unos a los otros en cuestiones que son críticas. Y creo que en algún momento de la conferencia se mencionó la necesidad de tener financiación a largo plazo para la integración y para el principio de no causar daño, porque paramos la financiación y entonces no hay seguimiento y no hay una integración exitosa. Y allí es donde sentimos que puede establecerse un desafío. Recuerdo un seminario de la alianza que se centraba en algunos nexos, el famoso nexo, para intentar analizar a la inclusión y el sistema internacional de los refugiados, para complementar todos estos elementos como actores humanitarios, pero también como ajustar nuestros mecanismos de financiación y nuestros mandatos. Es un desafío, pero también una oportunidad. Creo que ha habido muchas iniciativas, sea el plan o el pacto, además de todas las herramientas que la alianza de protección infantil ha producido. Creo que algo que nos preguntábamos con María es cómo podemos ayudar a traer a esas personas a la mesa, cómo lo hacemos de una forma sistemática o estratégica. Creo que esa sería mi contribución y paro aquí. Es muy interesante lo que estoy escuchando de parte de ustedes, el trabajo que quieren hacer para apoyar nuestro sector y cómo quieren apoyar la aplicación de unos sistemas de financiación a largo plazo. Seguramente esto se tocará en las salas pequeñas. Última pregunta, ¿qué querrían escuchar de la amplia gama de profesionales del sector humanitario y de protección infantil a día de hoy? Por supuesto, los principales son los profesionales en protección infantil, pero tenemos de otras áreas. Cuando entremos a las salas paralelas, podremos darnos cuenta de toda la variedad que hay. Y tengo que dirigir mi pregunta a alguien. En este caso, a Elizabeth, muchas gracias. Sí, creo que teníamos muchas ganas de esta oportunidad. Teníamos ganas de estar en esta actividad al ser donentes. Y en la pre-reunión mencionamos lo importante que era para nosotros participar aquí en Calidades Socios. Y estos tres días han sido una oportunidad fantástica para escuchar las preocupaciones y las preguntas. En cuanto a la programación integrada, sabemos que hay un elemento práctico. Y ese es el de cuánto o cuán volcada está la organización. Sabemos que hay limitaciones, pero tenemos que ver en qué medida afectan estas limitaciones a la programación y a la programación integrada. Por tanto, me interesa saber sobre la programación integrada y la multisectoria. Me interesa saber qué funciona de cara al futuro y en qué forma podemos apoyarles. Esto era parte de programación integrada. En cuanto a la prevención y la localización, ocurre lo mismo. ¿Qué es necesario para avanzar en el lado preventivo de la programación? Y por último, estoy intentando leer mi pregunta aquí. Sí. ¿Qué puede hacer la comunidad de la protección infantil hacer mejor en su mensaje de promoción y defensa para generar un cambio? Sobre todo después de estos dos años y medio de crisis que hemos vivido todos. Perdón, he perdido mi micrófono porque estaba tomando notas. Bien, devuelvo la palabra a mis colegas de ECO. Sí, muchas gracias. Creo que Elsa ya mencionó alguna de nuestras preguntas principales. ¿Qué tiene que ver con el nexo? Entendemos que esto es algo muy difícil con lo que trabajar y operacionalizar. A menudo nos encontramos en una coyuntura en la que es muy difícil entender qué es lo que tenemos que hacer para ayudar a nuestros socios. Si es una programación transicional o si debemos hacer algo a largo plazo. Por eso queremos escuchar a nuestros socios para saber qué creen ellos que deberíamos hacer para ayudar a esta transición. Y mientras más específicos sean, mejor. También es importante para poder alimentar a nuestros compañeros que trabajan en el nexo. Como ustedes ya saben, trabajar con el nexo es más fácil para algunos sectores que para otros. Y tenemos algunos programas de educación o de salud tradicional, pero la protección infantil a veces se encuentra con un muro. Porque muchas veces las personas que están un poco a cargo del nexo tienen problemas a la hora de entender cuáles son los pasos concretos que deben darse para ver cómo podemos asistirles en ese sentido. Si no, nos interesaría también saber algunas cuestiones que quieran compartir nuestros socios. Estamos abiertas a lo que tengan que compartir con nosotros. Y si han pensado en algunas formas alternativas en que los podamos ayudar de forma mucho más eficiente. Somos conscientes de que siempre estará bien recibir más financiación, pero no siempre eso es posible. Pero tal vez haya otras formas de ayudar a que se cumpla la agenda de protección infantil. Muchas gracias. Bien. Creo que aquí tenemos mucho sobre lo que pensar, además de lo que nos comenten los participantes.